Los reyes de la parodia, los de Yolombo, están en Rumba TV, con toda su alegría, humor, videos del momento, invitados y mucho más. Aquí comienza una hora con los de Yolombo en televisión. Visita www.losdeyolombo.com Un grupo de Colombia para el mundo. Los de Yolombo en televisión. ¡Ay, cómo están! ¡Bienvenidos! ¡Ay, los de Yolombo en televisión! Bueno, hoy los de Yolombo estamos enfrentando a este señor, o sea, no sé quién es. Ay, mi oliva. Porque es que yo tenía un amigo que antes estaba en este programa que se llamaba Memo Tilas y era barbado. Y ahora mandaron al primo hermano Memo Tilas cachetón. No, no, vea, yo sigo siendo Guillermo Tilas, restregó. Bueno, ese es mi nombre completo. Ah, yo nunca había... Pero no me gusta que hubiera dicho su nombre porque eso pasaba en las series, por ejemplo, en El Chavo, en El Chavo del Ocho. Nunca se supo cómo se llamaba El Chavo. Nunca. Es más, cuando él iba a decir, Kiko, lo... Yo te tuve que interrumpir, Guillermo. ¿Qué pasa? Ya dígalo otra vez, Guillermo, ¿qué? Guillermo Tilas. De hecho, Tilas, Tilas es un apellido, lo pueden buscar en el Facebook, en Datacredito, donde sea. Y restrego, bueno, pues no es restrepo porque se equivocaron con una letra, entonces es restrego. Y yo restrego, bueno. Pues así es la apellida. Bueno, y tú, ¿ustedes quién según eso, señor? Predi Humberto Mercury. Predi Humberto Mercury. ¿De qué serie te sacaron a ti? Porque usted también es como la época del Chavo. Chicago Blue. Chicago. Eran policías en bicicleta. Bueno, con Memo y con... Ah, pero yo quiero decir una cosa antes, sí. Es que los que se veían el programa con Memo Tilas, así todo barbado, pues resulta que me robaron la barba en el centro. Me cogieron unos señores y me afeitaron y demás que vendieron la barba por ahí en unos remates. En serio, yo tenía la barba hasta acá, yo me la medía aquí en la clavícula. Ay, el que tenga mi barba. Está dando una recompensa por su barba, Memo. Ay, sí, estoy dando una noche. Bueno, felices de nuevo de estar con ustedes en este maravilloso canal en Rumba TV, bajo la dirección de nuestro amigo Jason Grisales. ¿Qué pasó con Jason? Ay, tan lindo Jason. Jason, mira, te voy a contar una cosa aquí al aire y es que se te quedó el pantalón en mi casa. No, no, espera, no, no, no es lo que están pensando. Lo que pasa es que él compró una ropa y se le quedó el pantalón en mi casa. Jason, ya sabes que allá te lo tengo en puestecito en mi cajón. Allá lo metí. Listo para acá. Bueno, vamos a vender a nuestro director. Aroba Jason Grisales es Twitter. Aroba Jason. Y a Juan. A Juan es. A Juan es quien, el cantante, el de la camisa. O el calvito, el del canal. Ay, la cabina, la cabina. Ay, tan lindo como es de hermoso. Es muy mala clase porque eso sí parece que limón. Pero Juan es para ti. Besos. Pero sabes que me gustó mucho eso que estamos hablando ahorita del Chao Series de ochentera, noventera. ¿Cuál te veías vos, Memo? Ay, no. De hecho, todavía la veo porque yo quiero ser la mujer maravilla. Wonder Woman. Wonder Woman. ¿Te acordás? Sí. La vuelta que uno siempre, yo siempre me quedaba viendo cómo hacía ella para, mientras se volteaba, se cambiaba la ropa. Muy intensa, en serio. Y uno son tres horas, por ejemplo, yo que soy una mujer atrapada. Yo soy, imagínate, tres horas uno pegado al clóset, a veces que se va a poner que le salgan los zapatos con la camisa y todo eso. Pero hoy quisimos precisamente hablar, se nos vino a la cabeza ese tema de series retro, porque hoy tenemos un personaje que está viajando con nosotros y nos va a hablar de esa serie que protagonizó a Don Chinche. ¿Cómo hizo Don Chinche para protagonizar esa serie con el Hernando Casanova? Yo salgo uno de los capítulos, es una serie de los ochenta, en donde satisfactoriamente fue muy común en Colombia. Vamos con música. Los reyes de la parodia en Colombia. Los de Yolombo. Puro se bar. En sus fiestas empresariales. Los de Yolombo. En las fiestas de municipios. Los de Yolombo. En su fiesta privada. Los de Yolombo. Contáctenos. 311-603-5906. Los de Yolombo. 311-603-5906. Los de Yolombo. Visita www.losdeyolombo.com Amorcito, vení, vení, vení. Te provocaría ganarte un marranito. Estamos arribando un marranito, mi amor. Sí. Anótame tu tachico aquí, mami. Te tengo la bolsita. ¡Wow! Anótame, mi amor. Bueno, mi amor. Felicidades, mamá. Sí. Sí. Yo la conocí por el WhatsApp. Le puse una foto que no es mía. Y ella no se alcanza a imaginar que a mí se me sale la barriga. Es que me gusta mucho tragar puro salchichón con longaniza. Y ella bien reída, ¿qué será? ¿Y qué pensará cuando vea que soy hueco? Y cuando vea la barriga mía. ¡Ahí va! Y cuando vea que no tengo un beso y que yo tengo un vaso de gallina. Ay, yo soy ya va a salir corriendo. Le puse una foto que no es mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pille en la carnicería. Cada vez que WhatsApp llamo me dice que quiere verme. Y yo todo pelado y no tengo quien te pilla. Con mis botas pantaneras, pero fue que era tu guía. La llevaba en una rosita con una mandarita. ¡Pobrecita la mamá! Yo la conocí por el WhatsApp. Le puse una foto que no es mía. Y ella no se alcanza a imaginar que a mí se me sale la barriga. Es que me gusta mucho tragar puro salchichón con longaniza. Ella bien reída, ¿qué será? ¿Y qué pensará cuando vea que soy hueco? Y cuando vea la barriga mía. Y cuando vea que no tengo un peso. Y que yo tengo un garfo de gallina. Ahí mismo ella va a salir corriendo. Le puse una foto que no es mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pille en la carnicería. ¿En una carnicería? ¿Y entonces qué ven después? Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas alchichón, dale. Y los sobraos para los animales. ¡Va el conejo! Y una garra para los tamales. Él no come de eso. Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas alchichón, dale. Y los sobraos para los animales. Y una garra para los tamales. Soy un campesino que me creo muy lindo. Y este par de medias huele a quesito. A mí me dan lo mismo porque yo soy rico. A todo el que quiera le reparto sus concitos. Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas alchichón, dale. Y los sobraos para los animales. Y una garra para los tamales. ¡Ajai! ¡Ajai! Y yo hoy estoy aquí con que guayabo. Traigan caldo para poder seguir bailando. Y yo hoy estoy aquí con que guayabo. Traigan caldo para poder seguir bailando. Agua Pachar, Colombia. Sabos de un gas. ¡Tot fue! Los de Yolombó. ¡Puro sabón! Hambre, sueñe y te cuelga lo que ustedes tienen. Los reyes de la parodia en Colombia. ¡Los de Yolombó! ¡Puro sabón! En sus fiestas empresariales. Los de Yolombó. En las fiestas de municipios. Los de Yolombó. En su fiesta privada. Los de Yolombó. ¡Contáctenos! ¡311-603-5906! ¡Los de Yolombó! ¡311-603-5906! Los de Yolombó. Visita www.losdeyolombó.com Y estamos felices porque nuestras redes sociales sigan creciendo. Un saludo para todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, especialmente en el Twitter, que es arroba los de Yolombó. En nuestro Instagram también es arroba los de Yolombó. Y no únicamente van a ver fotos nuestras, sino colombianadas, cosas divertidas que hacen Memo. ¡Ay, papacito! Por favor, estamos al aire, mi estimado Memo. ¡Ay, qué pena! Esto es un horario familiar y también a los que nos siguen en Facebook, Los de Yolombó nos buscan o en nuestra música, la escuchan, la descargan en www.losdeyolombó.com Y, por supuesto, se suscriben a nuestro canal en YouTube, Los de Yolombó Memo. Sí, vea, ay, aquí acordándome de esas series tan bacanas, ahí te acordás de Los Magníficos. Pero yo siempre, a ver, yo no soy un bueno para hablar inglés. Y yo siempre creí que TM Team traducía Los Magníficos. Cuando crecí, me di cuenta que obviamente eso no significaba Los Magníficos. Pero es que era el equipo A. Exacto. 18. Sí, 18, exacto. Pero ya uno decía, uno creía que sabía inglés, no decía, ahí traduce, Los Magníficos. ¿Cómo serían Los Magníficos en inglés de qué, de qué, de qué, de Wondervous? ¿Qué me dice usted, mi estimado Frey, de MacGyver? Mal llamado aquí MacGyver. Nosotros le decimos MacGyver. MacGyver, sí, pero era MacGyver. Yo siempre quise ser MacGyver con una navaja que siempre utilizaba por ahí. Pero yo tengo un amigo que se llama Andrés Quiroz, que se cree MacGyver, porque anda en la calle con una navaja. Yo me encuentro en la calle a ese muchacho con una navaja y yo le digo. Ay, yo conozco a Andrés Quiroz. Qué miedo ese muchacho. Uno lo saluda y uno es mirando a ver si la billetera sigue ahí. Qué miedo. Él me saluda por Facebook y se me pierde el mouse. No, ese muchacho es súper valija. Qué pecado. Sí, sí. Le gusta y compra panados por ahí en la calle. Pero qué pecado, no. Él se ve el programa, no hablemos más de él. Hombre, qué otra serie, ochentera. Ya había unas caricaturas. Un peligro. Profección peligro. ¿Cómo es que era la canción? Sí, pero... Estás vomitando, estás... Pero ahí sí, Profección peligro. Otra muy, muy, no, muy bacana, pero yo creo que fue antes... Curso, curso. Ah, automán. Ese soy yo. Y esto es muy bacana. Sí, yo iba a... Hagamos automán. No, 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 no. Hájale para que le llegue una fotomulta bien linda. Automán. Pero por qué, por qué no le llegaban fotomultas a ese muchacho. Era porque no habían automultas. Sí, no, Freddy, no había fotomultas. 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 No había fotomultas. Ay, ustedes se acuerdan de en Charanaran. Por favor. Esas eran... Porque hay que hablar de esa era la familia Adams y había... ¿Cuál era la copia de la familia Adams? Se llamaban los... O sea, una, la familia... No, 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 no. Era la película. Sí, la familia Adams y el otro. Bueno, por favor, si saben cuál era la copia de la familia Adams, la puedes escribir a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, arroba a los de Yolombó. ¿Por qué era la copia? En cualquier lugar del mundo, un cielo de Yolombó, si... Es que no se nos fue la memoria hoy. Sí, sí, que era con Pericles. No, no, esa era la original. Esa era la original. Ay, no, sí más perdido que los hijos de Juan Gabriel, el Día de la Madre. Que le... O sea, ¿cómo haces? O sea, Día de Madrid, padre le dice. Sí, sí, una copia horrible. Bueno, hoy seguimos hablando de series ochenteras, noventeras, y tú tienes una serie preferida, ¿la quieres compartir? Capulina, Capulina. Esa sí es, huye. Ay, qué bien que lo mencionaste, porque en Capulina comenzó el maestro Roberto Gómez Bolaño. Sí, sí. Él era, sí, él era libretista de Capulina, y luego a los 40 años, estamos a tiempo, muchachos, a los 40 años se volvió independiente y sacó el chavo. 40 años. Yo les hago una pregunta a nosotros, si nos va a atropellar el éxito. Sí, claro, vamos a llegar ya al éxito, y aquí en el éxito en Vigado a veces hay una maná de choques, porque hay muchas motos que gemete. Seguramente te va a atropellar algún día el éxito. Bueno, hablando de esto, ¿quién va a pagar la carrera? Vamos a ver videos. Sí, bien, 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 bien. Los de Yolombo. Los de Yolombo. Y con esta cumbia, y me lo pongáis pa' acá. Hoy me levanté con ganas de volverme a ir a acostar, como ahora que se levantó. Mi cabeza me estalla, tráiganme una taza, con algo bien grasoso, que es de guayabo paso. Un caldo de morcilla, doña Luisa, las patas de gallina, me querida. Me encanta la mirada, de esa lecho de asada, sírvame para el guayabo, un caldo de huevo, un caldo de huevo. Venga, Luisita, hoy si la veo bonita, bailemos, chiquilera. Tengo esta tazada lista, y eso que se levantó. Esto es pura, 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 pura grasa, esto es pura, 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 pura grasa, esto es pura, 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 pura grasa. No echarle licor, que eso los corta de una. Un caldo de morcilla, doña Luisa, las patas de gallina, me querida. Me encanta la mirada, de esa lecho de asada, sírvame para el guayabo, un caldo de huevo, un caldo de huevo. Bailando hasta que amanezca, bailando hasta que amanezca, bailando hasta que amanezca. Ese es el ritmito para que la nena goce, ese es el ritmito para que la nena goce. Lento, 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 para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Mueve, mueve, hasta abajo mueve, hasta abajo mueve, hasta abajo mueve, mueve. No sé, yo no voy ¿Dónde se va? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh May El Mambo Michael Horacio Bomba Los Reyes de la Parodia Su Espectáculo Su Alegría Su Talento Siempre Innovando Los de Llorombo Uy, ay María, es que la vida se me castigó a mi hijo con plata, papá Ay, María, es que... Es que bonito, es que bonito, es bonito, ¿sí o no? Es que María, de lo que están perdiendo estas mochas, vea, aquí hay plata, aquí lo que es plata, amigo Yo creo que me voy pa' Medallo Me voy pa' Medallo, busco unas pelas, pues ya gastarme esta plata Esto hay que me gasto, esto hay que me gasto, pues Padre, esto santo me, padre, esto santo me Madre, bendito sea mi Dios, me voy, me voy Me voy pa' Medallo Yo soy de... Voy de parranda Voy de parranda Voy de parranda Yo soy un burrero Y soy montañero Yo vengo de Yarumal Y me gusta parrandear La parranda empezó Pasa en medio de ron Traigan unas peladas, que sean bien burras, que esto se prendió Soy un berraco montañero Y soy de Yarumal Traigo la plata pa' gastar, metida en un costal Y vamos pa' Ote Andrés Allá nos bailamos las hermanas del Popón de Ramón Que se mantiene en leña pa' perder el fogón Y vamos pa' Ote Andrés Allá nos bailamos las hermanas del Popón de Ramón Que se mantiene en leña pa' perder el fogón Que son estas horas La puerta, no me abren Creo que me dejaron en la calle La puerta, no me abren No le abro Me voy con el guaró por de Jaime La puerta, no me abren Creo que me dejaron en la calle La puerta, no me abren A dormir donde se trajo Soy un berraco montañero Y soy de Yarumal Traigo la plata pa' gastar, metida en un costal Y vamos pa' Ote Andrés Allá nos bailamos las hermanas del Popón de Ramón Que se mantiene en leña pa' perder el fogón Y vamos pa' Ote Andrés Allá nos bailamos las hermanas del Popón de Ramón Que se mantiene en leña pa' perder el fogón Balvin, ya compré la mototeada Michael I love you La licuadora, licuadora, licuadora Me puse a hacer un jugo y la desbarate Eso de pasta es muy malo La licuadora, licuadora, licuadora Me puse a hacer un jugo y la desbarate Se me dañó Y no pude hacer un jugo y la desbarate Se me dañó Y no pude hacer un jugo y la desbarate La licuadora, licuadora, licuadora Me puse a hacer un jugo y la desbarate Me la paga Eh, 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 eh Dios, de que trate de ser montañero Los de Tolomón Un restaurante Eh, 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 eh ¿Dónde está la garantía de esta licuadora? Los de Tolomón Los de Tolomón Hola, ¿qué tal amigos? Aquí todavía seguimos los de Tolomón Qué profesionalismo Puro talento de la escuela Arco Academia Arco Puros términos de presentadora Alfabetizando De esas presentadoras que están Que salen, yo no sé Del bachillerato Pues qué pena con ustedes ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted tan cachetón que salió ya? Se cortó la barba y se le arrancaron los cachetones Me la robaron, me atracaron Me atracaron, me atracaron Pero qué me dice usted también Que tiene un olfato un XL Claro, es que mi nariz es natural, parcero O sea Pero ahí estamos hablando de series ochenteras Y tú te acuerdas de alguna serie Alguna película Alguna caricatura Pues nos la compartes A nuestras redes sociales Tweet en Instagram Arroba los de Jolomón Le tomas un fantallazo Y nos comentas Y muy seguramente ¿Qué le regalarías tú Memo a un televidente Que hablara Algún corte Alguna peluqueada Un descuento En tu peluquería Memo ¿Es en serio? Listo Entonces vamos a hacer un concurso Para ver quién se gana Un corte Y tranquilo Corta y masaje Corta y masaje De fósforos El rey Yo tengo una pregunta Porque es que Alf Nunca se comí ese gato ¿No viste que tenía Cuántos años Encima de ese gato Y no se lo comió ¿Cómo se llamaba el gato de Alf? ¿Te acordás? El gato de Alf El gato de Alf Suertudo No, el planeta era Melman Suertudo No, no se llamaba ¿Cómo se llamaba el gato de Alf? Por favor Nuestra redes sociales Ya mismo Twitter, Instagram Arroba los de Jolombo ¿Cómo se llamaba el gato Que siempre se quiso comer Alf? Casi seguro que se llamaba Suertudo Y eso Sí, además Tiene mucha coherencia Porque mira que nunca lo comieron ¿Te le dicen Suertudo? Sí Por ejemplo yo no soy Suertudo Ay ya El que lo entendió Y comentario feo a esta hora Pero nadie lo entendió Estamos llegando a la punta del éxito Exacto El éxito en Vigá No tenemos como mostrarlo A ti Jason Grisales Derrúmbate de Te dijo Suertudo ¿Alguna vez? Ay sí Ay tan lindo Todo calvito Yo pensaba que se te usaba Pero no lo que tienes Es una alopecia No le crece pelo Pobre nuestro director Bueno un saludo muy especial Ya nos tenemos que ir Gracias por ver nuestros videos Muy pronto Espere nueva producción de Skates O sea cosas de humor ¿Qué es un Skates Memo? Skates A ver La palabra en español Exactamente no la tengo ¿Qué es un Skates para ti? Es esquiar en la nube Es esquiar en la nube Es que pecado Es normal Que nuestro muchacho Es que de hecho Nosotros lo recogimos para Bueno Skates Entonces vamos a tener Estos son videos Donde se relatan historias Pero pasan unas situaciones Muy cómicas Unas tragedias No Yo sé que Ustedes se han visto Por ejemplo El del guarapo ¿Cierto? El del restaurante Donde está Chocolo Donde está Iván Ese que habla todo rápido En el taller de mecánica Estos son Skates Muy pronto Listo Los amo Tan lindo Bueno recuérdeme Es que usted no tiene Instagram Pero usted Un amigo Usted utiliza el Instagram De un amigo ¿Cierto? Ah y el me lo presta Si el de la valija Esa Ese que Qué miedo Este muchacho Lo requisa Hasta espacio público Es muy miedo Donde ustedes Se encuentren Andrés Quiroz En la calle Ese muchacho En serio Qué miedo Mucho cuidado Para que Vea Lo requisan Hasta Hasta Pero ese es miedoso Andrés Quiroz Porque uno encuentra A Andrés Quiroz Que es un amigo Saludo Andrés Quiroz Entonces Ah parce Pero Ah parce Ah parce Ah parce Pero ah parce Ah parce Ah parce La ventana Ah parce Sí Saludo Andrés Quiroz Que no está bien No me regala Me regala Me da la clave Para Pero Ah parce Un chiste Ay si Se la pasa tirado Eso no tiene Nunca Nunca tiene internet Nunca tiene minutos Como dice May Mendigando De hecho se parece un poquito A mí físicamente Pero dejémoslo ya quieto Listo Un saludo Andrés Quiroz No me gustó lo de Mendigando Amor Que pecado No no Que pecado Que pecado Ya saben entonces Que nos sigan en las redes sociales Comenten cosas Nosotros Nos gusta mucho leer eso Somos todos desparchados Entonces ya saben que en Facebook En Instagram Ah en Instagram Estabas hablando Andrés Quiroz actor Porque el muchacho Que pecado Se dedica a algo Y él es actor Entonces Andrés Quiroz actor Y bueno Y él es suyo Opinen de nosotros Opinen de Bomba Opinen de May Opinen de Memotilas Opinen de mí Y de todos los muchachos Bueno May no está hoy aquí Mambo tampoco Están en la construcción Están boleando Cuchara Pero de la cuchara grande Con esto Con semente Con revoque Con semente Sí Para que lo busquen A este muchacho Que tiene Tiene como tres seguidores Apenas Dos son tías No Él mismo O sea Estoy un amigo O sea Yo tengo un amigo Al menos Yo tengo un amigo Que se llama John Fernando Y representa Tres personajes Uno es Elvis Otro es Michael Y otro es Freddy Entre ellos mismos En las redes sociales Se saludan Se mandan mensajes En el muro del Face Hola Freddy Y Freddy le responde a Michael Hola Michael John Fernando cumplió años Y obviamente cumple años Todos Son los cuatro Los cuatro John Fernando y sus tres personajes Entonces uno le dice Al otro feliz cumpleaños Y le responde Muchas gracias Pero ya que lo peor Michael uno de los personajes Dejo en visto a Freddy Escribió Señoras y señores Nosotros somos Los de Yolombó Los reyes de la parodia en Colombia Los de Yolombó Puro sebar En sus fiestas empresariales Los de Yolombó En las fiestas de municipios Los de Yolombó En su fiesta privada Los de Yolombó Contáctenos 311-603-5906 Los de Yolombó 311-603-5906 Los de Yolombó Visita www.losdeyolombó.com